Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Alcobre, kilómetro cero. Bueno, primero tenemos el partido del Eberkusen y el partido del Betis y luego ya llegará el partido de Algeciras, pero es verdad que con el 1-1 la eliminatoria no está cerrada y es verdad que tenemos que tomarlo en serio para poder pasarla a la siguiente ronda. Había unas modificaciones hoy en el once, ¿te han satisfecho o en qué medida? Tampoco hay que individualizar, yo creo que hemos sacado un once competitivo y es verdad que en el primer tiempo ellos han empezado mejor, pero luego yo creo que hemos ido cogiendo un poquito el ritmo al partido, no hemos sabido atacar esa línea adelantada, me gustaría ver también si han sido todas fuera de juego y luego a partir del 0-1 cuando mejor pintaba para nosotros, pues es verdad que ahí hemos perdido el control y no hemos estado bien al final, pero bueno, tampoco es cuestión de analizar los cambios o la gente que entra hoy. Has acabado con un ataque muy próximo a un partido popular, a pesar de lo cual el último ganó el partido casi no se ha hecho. No, porque no hemos tenido el control del partido, el partido estaba roto, el equipo se ha partido y al final era prácticamente ataque contra la defensa, entonces son situaciones que podemos hacer daño a nosotros, pero ellos también, y ahí no hemos tenido el control ni el balón y así es más difícil. Bueno, con el 1-1 veía cerca el 1-2, pero también es verdad que el partido no tenía control y en ese caso pues se te puede hacer el 2-1 y es verdad que ha sido el peor momento para nosotros, a partir del gol de ellos, donde peor hemos estado porque el equipo se ha partido y no hemos tenido el control del partido. ¿Y el mejor día terminado lesionado? Pues no lo sé, tiene molestias en el dedo gordo y parece que ahora le van a hacer pruebas cuando lleguemos allí en la policlínica y bueno pues a ver qué tiene, pero bueno esperemos que no sea nada grave. No, yo creo que no es ninguna excusa, no estamos habituados ya a volar, a hacer este tipo de viajes también y el campo yo creo que estaba bien, yo creo que si hemos empatado es porque no hemos hecho las cosas bien y porque el Algeciras también ha estado a un gran nivel. ¿Preguntas? Sí. ¿Entonces te ha convencido con la intensidad con la que su equipo ha jugado el partido de hoy? Sí, al final cuando empatas parece que te falta intensidad o te falta algo contra un equipo de segunda B, ¿no? Yo creo que no ha sido tema de intensidad porque el equipo ha terminado por ejemplo muy cansado hoy, ¿no? Entonces yo creo que han sido más cosas, sobre todo que no hemos sabido atacar esa defensa adelantada y luego a partir del 0-1 en vez de cerrar el partido pues la vida respetida, se ha empatado y luego a partir de ahí el equipo no va a estar. Hablaban de situaciones de ataque, pero el bagaje ofensivo son tres equipos a puertas nada más en 90 minutos. Bueno, no tengo los datos en mano. Yo tenía la sensación de peligro continuo, igual no por ocasiones como he dicho antes pero sí de situaciones de poder plantarnos delante del portero solo, ¿no? Pero nos ha faltado ese último pase, cuando lo hemos hecho bien pues nos cortaba en el último momento y cuando nos hemos plantado solos pues era fuera de juego, ¿no? Entonces, no sé si han sido muchas ocasiones, pero situaciones de hacer ocasiones claras ha habido yo creo que bastantes. ¿Era Geciras? Bien, un poquito lo que esperábamos, ¿no? Conocíamos al Geciras, yo creo que hoy se ha acercado a su mejor versión, lo ha dado todo, con el 0-1 pues como últimamente, ¿no? Que se está poniendo por detrás en el marcador pero nunca pierde también, le está dando la vuelta a los partidos, por lo menos no está perdiendo. Sabíamos que nos íbamos a encontrar este al Geciras y bueno, yo creo que hay que facilitar el partido que han hecho. ¿Cómo ha dicho la jugada de fuera de juego? No lo sé, no se me pilla lejos y tampoco, son situaciones que hay que verlos en la tele detenidamente, alguna nuestra también me ha parecido dudosa pero es que tampoco te puedo decir si ha sido, si no ha sido, no lo sé. El equipo ha competido como queríamos, evidentemente con la dificultad que teníamos enfrente, pero creo que bueno, hemos hecho las cosas como queríamos, ¿no? y quizás en el único error que hemos tenido ahí en la vigilancia defensiva cuando estábamos atacando y nos ha cogido el balón creo que Xavi Prieto y nos ha hecho ese pase al espacio a Gris, nos ha hecho gol, ¿no? Yo creo que es el único error así que hemos tenido y lo hemos pagado, pero es que ante un equipo como la Real con lo que tiene ataque, pues estas cosas pueden pasar. Pero sí, ya sabéis cuáles son las señas de identidad de este equipo y hoy hemos vuelto a competir de la mejor manera posible, ¿no? Sí, pero bueno, es un error del árbitro como se puede equivocar un jugador o me puedo equivocar yo, ¿no? No valoro eso, entiendo que habrá pensado, habrá visto que fuera a juego y no pasa nada. No me gusta valorar el tema arbitral. Podríamos hablar de victoria, ¿no? Aunque sea un podría, pero hoy podría haberse hecho victoria. Sí, pero prefiero trabajar lo que nosotros hemos hecho mal en el gol en contra para poder ganar que ese error arbitral, que el árbitro también es humano y se puede equivocar, ¿no? El desgaste físico es lo malo para el martes, la parte positiva es el aspecto moral, ¿no? Es decir, seguimos sin perder aquí, ni con la real, hay que agarrarse a eso, no porque el desgaste ha sido tremendo. Sí, es lo que, bueno, me preocupa, ¿no? El cómo recuperamos para el martes que es nuestro comer de día a día, ¿no? Y es un partido, como os dije, el miércoles muy, muy importante para nosotros. Entonces, bueno, a nivel anímico esto nos tiene que servir. Lo primero que he dicho en el vestuario de que nosotros si competimos de la manera que lo hemos hecho a nivel de concentración máxima con los cinco sentidos puestos en cada cosa que hacemos, pues somos un muy, muy buen equipo. Entonces, toca mantener eso. Esto nos tiene que dar confianza, confianza para saber que somos un muy buen equipo, pero que el partido contra el Sevilla es totalmente distinto. Evidentemente, tenemos que buscar esa motivación que hemos tenido hoy, porque si no, pues evidentemente tendremos problemas, ¿no? Y ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Bueno, los que dan descanso a Ryan, a Pedro, el equipo va con el 9, con el Faro, y hoy no salen. No hemos dado descanso, nosotros no hemos dado descanso. Nosotros hemos pensado que los que salían eran los mejores, por lo que conocíamos de la Real, ¿no? Y si nosotros queríamos hacerle daño a este equipo, tenía que buscarle los espacios con gente muy rápida arriba. Si nosotros, a través de posesión, va a ser más complicado cuando un equipo organizado del nivel de ellos, con la experiencia que tienen en su parte defensiva, es muy complicado. Entonces, teníamos que tratar de apretar lo más arriba posible y rápidamente buscar los espacios con la gente de velocidad que tenemos, ¿no? Y yo creo que eso, pues, ha salido bien, pero, bueno, ya te digo, no hemos dado descanso. Ahora valoraremos cómo está la gente para el martes y los que pensemos que pueden estar mejor, pues, jugarán el martes, ¿no? ¿No lo puedes buscar a la nueva Cristian, Álvaro, que venía de una lesión? Ayala también ha jugado, básicamente, dos partidos. ¿Cómo lo has visto? Muy bien, muy bien. Muy bien, pero porque están entrenando muy bien, ¿no? Gente que está teniendo menos munitos. El caso de Ayala, Javi, Benítez, que venía de una lesión y ya ha llegado un chico al minuto que he quitado. Tiene que haber hecho un plingante porque el chaval ya estaba pasándolo mal. Y bien, yo contento con todos porque todos están entrenando bien y por eso luego cuando tienen que salir a competir es mucho más fácil, ¿no? Y contento porque, ya te digo, aquí en el grupo hay una igualdad tremenda y el que sale, pues, normalmente lo hace bien. ¿Estamos hablando de nosotros por la realidad que te ha parecido? Porque desde fuera se ve que vosotros no habéis dejado hacer nada. Bueno, quiero, espero y me gustaría que fuese mérito nuestro en lo que ha pasado en el campo, ¿no? No creo que haya habido mucha diferencia. No sé las ocasiones que ha podido tener uno, la posesión de balón, pero creo que nosotros hemos sido un equipo protagonista, un equipo que de principio hemos ido a buscarlo y tratar de crear las situaciones de gol más y más posibles y espero que haya sido eso. Entonces, el nivel de la Real, imagínate, ¿no? Quita dos futbolistas y mete a Aguirrecho y mete a Bela y el equipo todavía mejora más. O sea, por eso te digo que, bueno, que hay que engrandecer un poco el trabajo de los nuestros, que se han esforzado al máximo. Y bueno, yo creo, con lo que también me quedo, con el disfrute de la gente, ¿no? Pues en algún momento, aunque eso se me va muchas veces, pero sobre todo en el gol he escuchado un explotido en el nuevo mirador que me ha gustado, me ha gustado. Y eso, pues la verdad es que es bonito, ¿no? Que la gente haya disfrutado y ojalá siga ahí ayudándonos, porque queda mucha liga, es largo, y para conseguir nuestro objetivo lo necesitamos. ¿Qué es lo que deseábamos y, bueno, queríamos dejar portería cero? O sea, no ha podido ser y va a pasar igual. Sabemos que ahora la dificultad crece, porque jugamos en Anoetas, su hábitat natural, donde ellos evidentemente se sienten mejor y ante un buen equipo que deberá clasificarse. Entonces, bueno, a máxima dificultad, pues nosotros tenemos que mejorar todavía un poco más e iremos a intentar pasar la eliminatoria. Me podéis llamar que soy loco, pero es la realidad, a ver qué pasa. ¿Has apostado por un entrenador? ¿Has apostado por un entrenador? ¿Has apostado por un entrenador? ¿Has convocado? ¿Has jugado? Un entrenador aposté yo desde que llegué al club. O sea, conocía de algo, me pasaron informes y lo conozco perfectamente ya. Tuvo la mala suerte del año pasado a lesionarse, estuvo todo el año fuera. Sufrió mucho, trabajó mucho para ponerse bien y hoy merecía estar desde el inicio. Pero bueno, le ha tocado jugar 10 minutos y lo único que le he pedido es que se acuerde de lo que ha pasado para disfrutar aunque sea 10 minutos. Y ojalá le pueda dar más minutos a lo largo de la liga, ¿no? Porque es un chaval espectacular y trabaja como nadie. Y bueno, él puede ser futbolista y tiene que seguir currando mucho y mejorando mucho. ¿A lo que no jugó la última explicación en aquel dos antes? ¿Por tenerse un partido tan diferente como es este? No, a ver, si estamos cada vez que gente se queda fuera dando explicaciones no sería bueno, ¿no? Lo que sí, además vosotros lo sabéis, dije que iba a repartir los dos partidos con todo el mundo. Yo creo que el premio de jugar lo merece todo el mundo y así será. Unos tienen que jugar aquí, otros jugarán allí, pero bueno, que es lo que hay. Son decisiones que tiene tomado el entrenador y si alguien viene a pedirme explicaciones se las daré, pero no voy dando explicaciones cada vez que uno se queda fuera.